Visite Diamonds Casino para comida, diversión y juegos. El Sports Bar ahora ofrece sabrosos aperitivos empezando a solo un dólar. Disfrute de Black Jack de 2 dólares y la mayor selección de máquinas tragamonedas. Haga sus apuestas en el Cal Neva Sportsbook y no se pierda ni un minuto de la acción con más de 30 televisores de pantalla plana. Manda la palabra Diamonds al 90900 para tu oportunidad de ganar boletos para el juego de UNR contra San Diego en el Mackey Stadium. ¡Gracias!